7 con 40 minutos, 7 y 40. A ver, el Ministerio de la Mujer de la Iglesia Adventista y la Asociación Peruana Central Sur vienen trabajando para realizar la gran marcha en contra de la violencia en días en que hablamos de inseguridad ciudadana y no solamente sospecho de ese tipo de violencia. El día 28 de agosto, la Avenida Salaberry será la ruta ideal para que más de 15.000 personas levanten su voz en favor de los que no pueden defenderse. Sí, va a haber una movilización que va a ser en principio por varias cuadras. Vamos a conversar con el Pastor Luis Barba, que es presidente de la Asociación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Señor Pastor Luis Barba, muy buenos días. Buenos días, te saludo cariñoso y gracias por la apertura de esta gran marcha que daremos el día de hoy a partir de las 2 y 30 por la Avenida Salaberry hasta el Campo de Marte. Cuéntenos, ¿cuál es el contenido de esta expresión? Bien, ¿contra todo tipo de violencia se van a concentrar en alguna manifestación especial? Sí, en realidad estamos llevando el mensaje del secretario de la ONU, que salió con un mensaje unido por la violencia contra la mujer. Su duración termina en el año 2015. Nosotros estamos recolectando alrededor de 100.000 firmas en el Perú y un millón en el mundo, donde la Iglesia tiene presencia en 200 países del mundo. Por eso, básicamente es contra la dignidad de la mujer, que en los diferentes países del mundo y nuestro país ha sido violentada, ¿verdad? Tal vez el derecho más sutil, violentado. La convocatoria, imaginamos, es absolutamente abierta para todas las personas, de todas las religiones, ¿no es cierto? Sí, es para todas las religiones, hay colegios profesionales, universidades, sociedad civil organizada, grupos sociales, el MINDES, el Ministerio de la Mujer, y en fin, es abierto para todas las personas que piensan y pueden compartir este mensaje contra la violencia de la mujer. ¿Se está coordinando con defensa civil o con alguna institución para que de todas maneras la marcha no solamente sea pacífica, sino ordenada? Sí, básicamente es un mensaje cristiano de esperanza, ¿verdad? De alguna manera para presentar que Dios y Jesús estuvieron siempre dándole dignidad a la mujer y es una marcha muy pacífica, por la que alrededor de 18.000 personas están ya listas para participar hoy día a partir de las 2 y 30 de la tarde. Muy bien, muchas gracias, Pastor, y que vaya mucha gente a apoyar esta manifestación, muy amable. El presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Pastor Luis Barba, estuvo con nosotros dándonos esta información. Hoy entonces, a partir de las 2 de la tarde, en la Avenida Sala Berry, se espera que más de 15.000 personas participen en esta gran marcha en contra de la violencia, básicamente violencia en contra de las mujeres y los niños. La concentración final va a ser en el Campo de Marte, 7 y 43, 7 y 43 minutos, tenemos más noticias aquí en la rotativa del aire. YouTube, YouTube, el portal de videos líder en internet.